San Luis Potosí es un estado con ciudades de más de 400 años de historia. Además de ser una de las ciudades más hermosas de México, también es una de las que esconden más misterios. Es un lugar de historia colonial. Entre sus calles y edificios se esconden historias, sucesos extraños e inimaginables. Aquí te contamos 5 leyendas de San Luis Potosí. Los fantasmas que habitan en el Teatro Alarcón El Teatro Alarcón, ubicado en Navasolo, número 107 del Centro Histórico de San Luis Potosí, es uno de los recintos más importantes del país, donde se desarrollaron grandes artes escénicas durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Fue construido entre los años 1825 y 1827, bajo el mando del arquitecto, grabador, pintor, Francisco Eduardo Tres Guerras. Es un lugar de espíritus que aún no han encontrado el descanso eterno, de personas que dejaron plasmadas sus sentimientos y energías sobre el escenario durante más de un siglo, y que fallecieron en el lugar de una manera muy trágica. Entre muchos acontecimientos sin explicación, se dice que en el teatro habitan seres de otro mundo, entre los cuales hay algunos conocidos como el pianista, la novia o la tacones, un niño y el gabardinas, siendo este último el más famoso de los cuatro. El gabardinas es el ser más conocido de los cuatro principales, ya que es a quien más han visto personas que han trabajado o vivido en ese teatro por un largo periodo de tiempo, y es considerado el fantasma más antiguo del lugar por su leyenda. Cuenta la leyenda que varios años antes de haber sido edificado el teatro Larcón, el terreno donde se encuentra actualmente, se utilizaba para realizar eventos de apuestas tales como peleas de gallos. El terreno pertenecía a un hombre caracterizado por siempre usar una gabardina color negro, que bebía de él dinero, que ganaba al realizar dichos eventos, y éste tenía un amante. Un día aquel hombre de gabardina negra se enteró que su amante lo engañaba con otra persona, y él devastado por la noticia, no encontró otra salida que el suicidio, en aquel terreno que sería un árbol, donde actualmente se encuentra la zona del escenario, en el cual fue encontrado su cuerpo del hombre colgado. El cadáver del hombre de la gabardina fue enterrado justo al lado del gran árbol donde se quitó la vida, y tiempo después del trágico suceso, el terreno fue adquirido por Francisco Eduardo Tres Guerras, para la construcción del teatro. Actualmente bajo el escenario del lado derecho, casi al fondo se encuentra un cuadro pequeño de tierra, con una cruz de madera, sobre el suelo, se dice que ahí sigue enterrado el cuerpo del famoso gabardinas. Según algunas personas que han tenido el tipo de experiencia en el teatro, dicen que el gabardinas se aparece en forma de una silueta de un hombre, totalmente negra, donde se puede distinguir su gabardina y su sombrero. Nadie ha podido verle el rostro, generalmente se pasean por los corredores, cuando hay una puesta en escena casi siempre se le ve en el tercer piso recargando del barandal, como si estuviera observando el espectáculo. Otro de los relatos recopilados, es que en el primer piso, donde se encuentran los balcones, se encontró un hecho sin explicación lógica, que trata acerca de que justo a la mitad del corredor principal, para entrar a los balcones, de vez en cuando se desarrolla un olor a putrefacción, a mitad de las funciones o presentaciones, que se llevan a cabo en el momento. El lugar de los hechos fue examinado, se levantaron las tablas que forman el piso, para ver si llevan algo, que dieran una explicación lógica al olor tan desagradable, y no se encontró nada. El baño de mujeres, que se encuentra en la planta baja del teatro, es prácticamente clausurado entre varios factores, por el grado de acontecimientos paranormales, que han sucedido en ese lugar. Por ejemplo, el reflejo de criaturas en el espejo del baño, se cierran las puertas y se apagan las luces de la nada. ¿Se han visto entrar y salir espectros del baño? También se dice que el teatro está conectado con iglesias de San Luis Potosí, mediante los túneles que se encuentran en el subterráneo de la ciudad. Se cuenta que la entrada del túnel está debajo del escenario, cerca de la tumba del hombre de Gabardina, donde tuvo que ser sellado. Dentro del túnel, según testimonios, se habían encontrado algunos fetos, probablemente de monjas, que tuvieron que abortar en antiguas épocas. La leyenda del Jergas Durante el siglo XIX, Real XIV, fue un importante pueblo minero, pero quedó en abandono después de la revolución. Por eso, aunque ahora está habitado nuevamente, conserva una atmósfera de misterio, entre sus calles empedradas y construcciones antiguas con paredes carcumidas. El rumor sobre el Jergas comenzó a esparcirse, cuando un trabajador lo vio mientras trabajaba en las minas. A partir de ahí, los demás mineros comenzaron a salir en grupos, para no quedarse solos en ningún momento y así evitar al espectro. El Jergas se presentaba ante los trabajadores como ingeniero, y les daba órdenes de que debían regresar a trabajar. Finalmente los dirigía por zonas desconocidas de la mina, donde solo podía salirse si alguien más iba a ayudar. El objetivo del fantasma no era hacerle daño a los mineros, sino ayudarlos llevándolos a zonas donde había buena cantidad de minerales para extraer. Además, las personas que lo veían recibían una pepita de oro y plata, que aparecía misteriosamente en sus bolsillos. Se cree que el Jergas fue bautizado así por su indumentaria, es la de un minero, pero llena de polvo, maltratada y desgastada, similar a una jerga. El Callejón de las Manitas Eran los años 1850 en la ciudad de San Luis Potosí. Procedente de Nuevo León, el padre Antonio Gómez González se encontraba residiendo para dar clases en el nativo colegio guajalupano José Fino, quien era muy querido por la comunidad por su vocación de enseñanza. Sin embargo, esa vocación se transformaría en un ímpetu. Por ser verde y evangelizar, lejos de las bibliotecas y los salones de clases. Por lo que aprovechando sus vacaciones, un día de noviembre de 1850, el padre viajaba acompañado de dos jóvenes muy pobres, a San Miguel el Grande y Tierra Nueva. Uno llamado Manuel Salas y Cruz Castañeda, quienes la apoyaban y servían fielmente. Tras haber pasado cerca de un mes y medio de viaje, decidió en regresar a San Luis Potosí. Pero, por alguna razón que nunca se supo, este decidió residir en una casa ubicada en el Callejón de la Alfalfa, en ya inexistente barrio de la Alfalfa. En su llegada, el 13 de enero de 1851, el padre se disputó tomar un descanso, mientras que los jóvenes salieron a disfrutar la noche en los comercios que la ciudad les ofrecía. Tras regresar, se fueron a encontrar una horrible escena, ya que el padre Gómez había sido asesinado a sangre fría. De inmediato, comenzaron a solicitar ayuda, y al encontrarse cerca del hospital y cuartel militar, varios soldados y enfermos acudieron a prestar auxilio, pero lamentablemente, el padre ya había fallecido. Al principio, los jóvenes simplemente relataron que al llegar habían encontrado al padre muerto, sin que pudieran ver a los asesinos, pero la gente comenzó a sospechar de ellos. Existen dos relatos. La primera, es que con presiones hicieron que ambos se culparan entre sí, para reconocer que ellos habrían asesinado al padre Gómez, a causa de los malos tratos que éste les daba, por lo que decidieron vengarse de él. La otra versión, es que realmente fueron siempre inocentes, pero la presión hizo que ambos se echaran la culpa. Lo único cierto, es que ambos fueron condenados a ser colgados en una plaza pública, pero además del castigo por ley, se decidió cortarle las manos a ambos cuerpos, y colgarlas en el cometido del crimen, con un letrero que decía, por asesino sacrílego. Ahí estuvieron por varios días, por lo que la gente comenzó a referirse al lugar como el callejón de las manitas. Una vez retiradas, parecían que todo seguía con la normalidad, pero la gente comenzó a decir que a veces se veían las manos de los muchachos, colgadas en la pared, o al propio padre recorriendo el callejón. Con el tiempo, la casa fue vendida, y todo el terreno expropiado, para dar paso a la moderna ciudad de San Luis Potosí. El callejón actualmente no existe, y su ubicación actual, sería la parte trasera del hospital militar, que está por el santuario. Ante la demolición del callejón, nunca más se volvieron a ver las manos colgadas, pero hay gente que dice, que a veces se puede ver como manos volando en el cielo, o bien la silueta de un hombre que aparece quedarse estáticamente todo el tiempo. El gallo Maldonado Luis Maldonado era un chico de clase media que se caracterizaba por la intensidad con la que escribíamos sus poemas y por su peinado. Un día encontró el amor de Eugenia, una joven de alta suciedad, con quien sostuvo una relación que más tarde ella terminaría sin menor explicación. Al paso del tiempo se tiró que Eugenia se había casado con un caballero acaudalado, y se había ido de la ciudad. Luis se volvió loco de dolor, cayó en depresión, se hizo vagabundo y se tiró al alcoholismo. Ahora sus poemas ya no eran para su novia, sino para las parejas que encontraban por las calles de la ciudad, a quienes detenía y se los recitaba. Sus días transcurrieron así, hasta que finalmente murió. El joven, aún después de la muerte, no empujó la paz, y hoy su alma vaga por el centro de San Luis Potosí. Personas que han caminado por las noches en las calles del centro histórico de San Luis Potosí, afirman haber visto a un joven que deambula por la zona, con un saco ancho, pantalón holgado y un sobreo de copa, y donde sobresale un mechón de cabello, que recuerda a una cresta, quien les ofrece recitarles un poema. Se trata del espíritu del joven Luis Maldonado, mejor conocido como el gallo Maldonado, a quien el desamor lo llevó a la ruina y a la muerte. Juan del Jarro Juan del Jarro fue uno de los personajes más queridos de San Luis Potosí, mientras vivió, llamada así por el Jarro de Terracota que siempre lo acompañaba. Juan de Dios Hacios Ramírez, era un pordiosero, del que se decía odiaba el baño, el mes de julio y las riquezas. Juan tenía dos características, que lo diferenciaban de cualquier pordiosero. La primera, es que era un hombre piadoso, que repetía sus ganancias diarias, con otros, menesterosos. La otra característica casi especial a Juan, era su afección por los dichos y las frases llenas de sentido común. La fama de Juan del Jarro, se solidificó con los años, era un loco iluminado, es que era amigo de todos, y aceptaba convites a mesas suntuosas, igual que a cocinas humildes. Se cuenta que una señorita de casa decente, quiso ser mofa de Juan, cuando lo vio pasar por la plaza central. La dama en cuestión, estaba convencida de que Juan del Jarro, no era más que un charlatán, que embaucaba incrédulos, para enriquecerse. Al verlo pasar, le dijo, dime adivinador, ¿cómo se llamará, el que ha de ser mi esposo? Juan le dijo, te casarás, pero no con el padre del niño, que llevas en el vientre. Poco después, la señorita decente, abandonó la ciudad, porque la familia descubrió, que Juan tenía razón. La leyenda creció, se decía que Juan, podía saber el futuro, porque lo escuchaban, en su jarro de terracota. Juan del Jarro, falleció el 8 de noviembre de 1859, a los 66 años. El día de su funeral, asistieron personas, de todas las clases sociales, a rendirle homenaje, dedicarles cánticos, y rezos. Se cuenta, que al cuarto día, después de ese entierro, hubo quien vio salir, a varios escarabajos negros, del panteón, que rodearon una bola de arcilla, en el desierto. Cada 2 de noviembre, los que lo creen milagroso, van a su tumba, a dejarle estampillas con su imagen, crucifijos, monedas de plata, jarros con agua, como ofrenda, para el que les conceda, un milagro pedido. En el Jardín Guerrero, frente a la Avenida Universidad, se encuentra la escultura, del señor Juan de Dios, Aciós Ramírez, mejor conocido, como Juan del Jarro, un misterioso hombre, que una vez, caminó por las calles, de San Luis Potosí, encantado a todas las personas, con su extravagante personalidad. Dime en la sección de comentarios, cuál fue la historia, que más te gustó. Recuerda, apoyarme con tu pulgar arriba, si te gustó el video. Compártelo. Suscríbete al canal, y activa la campanita, para estar al tanto, cada que haya nuevo material, en este canal. Esto es, Zona Infinita.